¡Buenos señores! ¿Dónde te encontrás, Josué? Me encuentro en el parque Menéndez. Menéndez, gran poder de Cristo. Miren, hemos estado tratando de ayudarles por sectores a las personas. Sabemos que son más de 500 personas, oiga bien, 500 personas afectadas. El día de ayer pudimos ayudar, amor, a 30, a 30 y este día vamos a ayudar a 20 más, concluyendo 50 personas en dos días. La verdad que miren, gracias a ustedes porque no somos nosotros, son ustedes que nos dicen ayúdenlos y podemos traerles esta ayuda a estas personas. Veíamos de primera mano, ¿verdad, amor? Sí. Cuéntales tú cuando dijo el muchacho si nos quedamos sin nada. Pues a este día nosotros vamos a ayudar al área de los zapateros que hacían sus remiendos de carteras de zapatos. Y si usted no ha visto un video, ahí hay un video donde José fue a reparar sus zapatos. Y decidimos ayudar este día a este sector que son 20 personas y esta ayuda es gracias a Dios, gracias a Julio y Rocío y a la Tere también. Sí, es correcto, miren, Julio y Rocío se hacen presentes, Julio y Rocío de Canadá y mi amiga Teresa también de Los Águeles, de verdad, muchas gracias. Ella está queriendo aportar a estas personas, contarles, estas personas no solo perdieron su puesto, maquinaria, motores. O sea, es una inversión bastante grande la que ellos realmente pues no tienen. Y si ustedes pues le quieren colaborar en algo, estamos dispuestos a poder apoyarlos a ellos. Así que este sector, como le digo, un motor de medio caballo anda como por 100 dólares o algo más. O entonces más de 200 a 600 las máquinas, las máquinas que cosían 5 mil dólares. O sea, esta gente, créeme, lo que perdió no es algo de que ¡ay, lo hicimos hoy! No, han venido de años y años comprando esto. Y ustedes pueden ver en el video que hicimos nosotros, donde fuimos a reparar los zapatos con una persona de aquí. Entonces, la verdad, pues, nos duele en el corazón. Yo creo que usted, usted, verdad, él fue la persona que nos cosió los zapatos y pues hoy, hoy queremos beneficiarlo. Miren, tal vez no, la gente puede decir no es mucho, pero lo hacemos de corazón. La persona que lo envió es de corazón. Recuerden que son muchas personas, señores. Y queremos ayudarlo de antemano. La gloria de todo esto no es para nosotros, no es para Camila y José Delgado. Es para Dios, porque él se merece toda la gloria. Y pues con la ayuda de Dios vamos a poder colaborar eso. Amor, dígame. Así que gracias, gracias por colaborarse y sumarse. Este Rocío, Julio de Canadá y la Tere de Los Ángeles. Porque vamos a ayudar a este sector y lo vamos a beneficiar de parte de Dios y de su esfuerzo también. Así que cada uno de nosotros, gracias por estar con nosotros. Hay muchos sectores y nos vamos ayudando por poco. Así que ahí están, señores. Aquí miren, nos muestran más o menos cómo quedaron las máquinas. Guau, es tremendo, señores, quemada. Miren, ellos nos están mostrando fotos de cómo quedaron. Ayer entramos, nosotros y vimos un motor quemado todavía allá adentro. Guau, señores. Así es como ellos han quedado en la calle, pero estamos aquí. Y pues, miren. Y que no sea solamente... En estos momentos, también quiero... Disculpen que la introducción se me hizo larga. Pero hemos coordinado también con el administrador del mercado, que es Don Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, a la orden para servirle. Pues miren, la diáspora se hace presente igual que ayer. Pero hoy queríamos beneficiar solo zapateros. Es correcto. Pero ayer beneficiamos varios sectores. Entonces, pues estamos... Le digo, esta ayuda no viene de ningún partido político. Así es. Viene del sudor, del sudor de los hermanos salvadoreños ahí en Estados Unidos. ¿Qué nos tiene que opinar? Bueno, le agradezco porque la mañana usted me abordaba a mí. Y decirle, pues, que la transparencia es lo primero, va. Correcto. Y usted me decía que quería beneficiar el área de zapateros. Lo felicito porque es un área tan golpeada que perdieron todas sus herramientas de año, va. Es correcto. Entonces, decirle que gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por ayudarles a ellos. Yo sé que no le va a alcanzar para todos, sino que para una parte, usted sabrá. Ahorita con el listado que tenemos, vamos a beneficiar a 20 personas. Va. Que son los zapateros, que miren, aquí está el listado. Aquí tenemos la lista, ¿verdad? El listado censado de las personas que tenían esos puestos. Entonces, agradecerle como administrador del Mercado Central, Hugo Rivera, por ese apoyo coordinado y por la ayuda. Yo sé que también hoy trajeron alimentos para... Es correcto. Amigos que están trabajando desde yo cambio para la limpieza del Mercado Central. Así que decirle a la diáfora de Estados Unidos, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que sigan ayudándonos por el bien de nuestra gente que tanto lo necesita. Así que miren, mis amigos, los hermanos salvadoreños que están en Estados Unidos, se les aprecia y que el Señor me los bendiga. Un aplauso para los hermanos. Hay también personas de Canadá que han enviado esta ayuda para ustedes. Así que la gloria y todo es para Dios. Amén. Así que vamos a iniciar la ayuda con Margarita. Entonces, mira amor, son 20 que ya los tiene él registrados. En el estado ya los tenía él. ¿Cuánto le vamos a dar a cada persona? A cada uno le vamos a dar 10 dólares, que gracias a la Terea, Rocío y Julio, de que les vamos a ayudar con un poquito de su esfuerzo, pero para ello va a ser de una gran ayuda y de una gran bendición. Gracias por sumarse a esto. Es correcto. Y vemos que mira, están construyendo sus, están con, y esto es prestado. Y con préstamos. O sea, ellos a pesar de la pérdida, están con préstamos. O sea, ellos a pesar de la pérdida, están con préstamos. Así que esto va de gran ayuda. Muchísimas gracias. Que él te vaya indicando a las personas y pues les vamos a entregar. Ok. Que el Señor me la bendiga. De parte de mis amigos de Canadá y mi amiga Tere. Muchas gracias. Rocío y Julio. Gracias. Que el Señor me los bendiga. Rocío y Julio. Dios me los bendiga. Gracias. Rocío y Julio. Dios me los bendiga, mi hermano. Que el Señor me los bendiga, maestro. Gracias. Que el Señor me los bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga. De parte de mi amigo Rocío y Julio y mi amiga Tere de Canadá. Dios me los bendiga. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Estamos para servirles. Muchas gracias. De parte de Rodillo y Julio Que el señor me los bendiga Gracias Gracias, gracias ¿Cuántos faltan? Solo falta usted Solo falta usted Solo falta don Jorge Y mi persona Entonces miren Ahí están 20 dólares Él es la persona que nos cosió los zapatos A él si lo tenemos Y el otro señor que anda comprando material Y él se lo va a entregar a usted ¿Qué le pudiera decir Señor administrador y usted Que nos ayudó a organizarlo ¿Qué le pudiera decir a estos hermanos Que lo están viendo Más de 15 mil personas lo van a ver Alrededor del mundo Bueno sí, gracias Aquí estamos con el organizador Del área de zapateros Que es algo histórico en El Salvador La área de zapatería Quien no llega a arreglar sus zapatitos viejos Y se los dejan como nuevos Así que decirles a todos ustedes De la diáspora de Estados Unidos Cualquier ayuda que sea Con la transparencia de este hombre Y con todo ese equipo que han enviado Bienvenidos Muchísimas bendiciones Y los esperamos Somos como 14 sectores Que hay Cocina Hay todos los sectores que faltan Las flores Zapatos Conchódromos En fin Hay mucha ayuda Que se necesita aquí Pero lo que sea Que venga Muchas gracias Así que Y usted que nos puede decir Mi amigo Muchas bendiciones A los hermanos A la diáspora Y gracias por aclararse de nosotros Y que Dios se los multiplique Por esta gran ayuda Que nos están dando Pues en estos momentos Que más nos necesitamos Y bendiciones De sus labores De sus familias Y que sean lluvias De bendiciones Amén Muchas gracias Gracias a ustedes Por su gran labor También igual Que andan Andan haciendo Una gran labor Andan Bueno Yo le veo Yo le veo sus ojos Mi amigo Y yo sé que es eso Yo estoy desde el día También Desde el día Del incendio Que usted pasó Como a las 5 y media De la mañana Que estábamos allá Y amanecimos No dormimos Es correcto Pero primero Dios Y con la ayuda de todos Nos vamos a levantar nuevamente Y con la ayuda De todos nuestros hermanos Que están Hermanos lejanos Que se acuerdan de nosotros A pesar de que están lejos Y están pensando en nosotros En todo lo que estamos pasando Muchas gracias maestro Bendiciones Bendiciones a ellos Y a ustedes Y a mí Y señores miren La verdad Son muchos sectores Los que son afectados Ellos siguen construyendo Y pues la verdad Nos sentimos orgullosos El día de ayer Con el día de ahora Sumamos 500 dólares 500 dólares Ayudando A 50 personas De 500 señores De 500 Imagínense También trajimos comida Hoy trajimos comida Para más de 230 personas Que se dieron Con las personas De Yo Cambio Y primeramente Dios Mañana vienen con más Así que pues En el nombre del Señor Jesús Yo me siento muy contento Solo quiero mostrar algo Todas estas son las personas Que faltan Miren Todas estas son personas Que necesitan Personas que no se les ha entregado Aún nada Y usted también puede ser parte Usted puede ser parte De esta gran ayuda Así que pues Mis amigos Me despido Desde este lugar Si no decirles Gracias Gracias a cada uno De ustedes Y que les puedes decir Tú mi amor Gracias Y esperamos que la ayuda Continúe para ayudar A nuestros hermanos santanecos A que puedan salir adelante Ya que esta situación Ha sido muy difícil Para ellos Y hasta cierto punto Con mucha incertidumbre Pero sabemos que Primero Dios Y a ustedes Ellos van a salir adelante Amén Muchas gracias mis amigos Gracias Julio y Rocío De Canadá Gracias amiga Tere Por volver a estar ayudando Con nosotros Y nos despedimos Con todas las personas Que tenemos aquí Con nuestra frase Que dice Pásenla Bonito Que lindo Dios se bendiga amor Ahí están señores Y siguen trabajando señores Siguen trabajando Gracias Saludos Y gracias a todos De corazón Se los agradecemos Que el Señor Amén Que Dios les bendiga A todos Y que Dios les multiplique Todas sus bendiciones camaradas Amén Gloria a Dios Gracias Gracias Saludos 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 Saludos